¡Suscríbete al canal! Evidentemente estamos hablando y hacemos valoraciones de un equipo que sigue muy necesitado Como es el Sevilla Fútbol Club y al que es relativamente fácil perturbarlo, sacarlo del partido En el momento que el Ferrol marcó su gol ya vimos que la imagen no fue la más conveniente Sin embargo en la primera mitad el Sevilla sí que a bajo ritmo pero controló bastante bien el partido Encontró su golito y Lucas Ocampos a punto estuvo de hacer el segundo gol Que seguramente hubiera sido ya un golpe definitivo Bueno, se abre una puertecita en la Copa del Rey Vamos a ver hacia dónde lleva esa puerta Grupo Promar, buscar, hallar y habitar Llame al 954-221-058 O ponga un correo a info.grupopromar.com Los nombres propios con la casa del TPV Precios imbatibles Andalgru, especialistas en coches sin carnet Los coches sin carnet son un medio de transporte dinámico, práctico y útil La Grada, ve a la calle Lineros 19 y te encontrarás allí un local, una tienda, un negocio con camisetas de fútbol y sudaderas de cine También las puedes encontrar en lagrada.es Y MD Comunicación porque este año 2024 tiene que ser un gran año para tu producto ¿Quieres que cubramos tu evento? ¿Necesitas mejorar la imagen de empresa? MD Comunicación Global es una agencia que conoce el mundo de la empresa y lo que precisa un departamento comercial Profesionales con más de 25 años de experiencia te escucharán para evaluar tus necesidades Visita www.mdcomunicacion.es o llama al 653-934-288 Y recuerda, si lo ven, lo vendes Evidentemente en el desarrollo de esta eliminatoria de este partido De este partido único de Copa del Rey Ha tenido mucha importancia, mucha incidencia La expulsión del jugador del Ferrol Manzanara Que se quedó, bueno, con uno menos de una manera un poquito Que ahora analizaremos, ¿eh? Porque yo no veo que suelte el codo por ningún lado Pero rápidamente el colegiado le dijo a la calle Y eso facilitó que el Sevilla apretara algo, algo y encontrara su gol en los minutos finales Así que, Lucas, será su nombre feliz Porque el Sevilla sigue adelante en la Copa del Rey Hombre, tanto como feliz no Pero sí, claro, muy satisfecho Lo digo, lo digo, perdona Por lo que tú valoras las competiciones entre semana Pues eso sí, ¿no? Además es el... En el caso del Betis lo hablábamos hoy, ¿no? Que ya el Betis solo puede hacer algo extraordinario este año A través de la UEFA Conference League Y el Sevilla solo puede hacer algo extraordinario este año a través de la Copa O sea, todo lo que sea avanzar en la Copa Pues acercarse un poquito De momento solo un poquito A algo parecido a la ilusión, ¿no? Pero muy satisfecho estaba hasta que Empiezo a percibir otra vez el tono este Desabrido que hay siempre en torno al Sevilla, ¿no? Ni del Sevilla, ni de nadie Se puede esperar en un 16º de Copa Que vaya a un campo de... Un equipo que está en ascenso directo En segunda, en ascenso directo Y se pasee, ¿no? El Osasuna acaba de pasar en la prórroga El Celta ha tenido que remontar El Getafe, que es un equipo que está muy bien Este año en primera Gana 0-1 en el último minuto Ayer no sé dónde Oye, es que eliminar un equipo de segundo en su campo A partido único No es fácil en absoluto Ahora mismo estamos hablando con el unionista 0 Villarreal 0 Mediada a la segunda parte Unionista que es de segunda REFEF, ¿no? Entonces, oye No es un gran paso No es una hazaña No es una gesta Pero, visto el estado ruinoso Ruinoso Sobre todo en lo físico De la plantilla del Sevilla Pues es para estar contento El partido de hoy Pues sí Para estar bastante contento Sí, sí Estoy de acuerdo con esa línea Que abre Lucas Paco, ¿tú lo has visto? ¿Algún progreso al Sevilla? ¿Un progreso grande? ¿Pequeño o ninguno? Pequeño progreso Mediano progreso En la primera parte, sobre todo Si colaboró o no El Racing de Ferrol Tanto con su alineación Como con el sistema de juego Pues algo que no me toca valorarlo Porque no lo veo Habitualmente el Racing de Ferrol No sé si juega Al tonto fútbol este De pasársela de uno al otro El portero a tal Pero el caso es que ha animado A un Sevilla Que seguramente Si lo hubieran presentado Un partido áspero Pues tenía una remora Psicológica importante Seguro que lo hubiera padecido No ha sido así Ha desarrollado un fútbol Muy aceptable Muy digno Sin tirar Sin lanzar ningún tipo de cohetes Al aire, ¿no? Pero muy digno Y luego cuando se le ha complicado En una jugada muy parecida A la de su gol Una desaplicación defensiva En la que, bueno Habilitan al rematador Cuando no deberían de haberselo habilitado Pero, bueno Muy parecida Bueno, pues ahí empezamos a ver Ciertos fantasmas, ¿no? Pero efectivamente Hubo otra jugada Que modificó el tramo final del partido Una expulsión para mí rigurosa Seguramente alimentada Por la propia actuación Lamentable Del futbolista del Racing Ferrol Llevándose la mano a la cabeza Cuando luego le dolía el estómago Y en una acción de estas Que ahora se pitan Para mí rigurosa, ¿eh? Yo todo salto por arriba Que alguien se queje de un golpe No es tarjeta Pero ahora se pita mucho Seguramente ha alimentado Porque el equipo El Sevilla es un equipo De primera división El otro no lo es Bueno, expulsado Y el caso es que el Sevilla Ha podido terminar atacando Y metiendo Una ocasión de las pocas Que en realidad ha generado Magnífico Porque es que le hace falta Cosas como esta Todo lo que diga Luca Pues hay que refrendarlo Porque estará el día ¿Cuándo es el sorteo? El lunes El lunes Pues el lunes Con otros 15 equipos Octavos de final De una competición Por tanto Tramos final de la misma Y bueno No nos invita a pensar Que el Sevilla pueda ganar Este trofeo Pero ahora Tiene opción de seguir jugándolo Hombre, es que sobre todo Hay que cortar rápidamente Esta dinámica De perder 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 Es que eso hay que hacerlo Eso había que hacerlo Una herramienta más psicológica Para el propio entrenador Claro Que puede decirle No es que haya entrado Hoy en el vestuario Diciendo ¿Ves cómo podemos? No, tampoco es eso Pero Un triunfo Claro A vender un triunfo Igual la Copa Lucas va activando Reactivando a los futbolistas Eso ocurre Sobre todo los triunfos Claro En la Copa Como cuando pierdes Te vas Pues solo te da triunfos Mientras sigues vivo Entonces sí Es una competición Que depende Mucho del sorteo Sí Es que además Ahora Las dos próximas eliminatorias Son a un partido Seguramente Contra un rival de primera Porque están pasando casi todo Por sorteo En caso afuera Nada más ese Ese 50% De ser local o visitante Fíjate Si está Bueno pues oye A lo mejor El Sevilla Es uno de esos afortunados Que le tocan Dos rivales De la parte baja De primera En casa Y se plantan Quién sabe ¿No? Quién sabe Lo que Lo que no se puede Es De primera decir Bueno esto no va conmigo Y hasta el año que viene Eso sí que es pobre De verdad Que ahora mismo El Sevilla no está para ganar Ningún tipo de título No También te digo Pero ahora estaba el año pasado Pero es que ahora No se ganan los títulos Ahora no se da Ninguna copa Nunca Ahora se pierden Claro Que si no te llegas Al tramo final En definitiva Si no Bueno no vamos a Decir quién lo decide Pero es que Los clubes deportivos Se constituyen Para jugar partidos De fútbol E intentar pasar Y ganar El que tengan más cercano El día viernes Es el corte inglés La condición mental Hombre tampoco vamos Hay que echarlo un poquito al suelo Pero la condición mental No es la misma Para el viernes Para recibir al Alavés Oye Ya es algo Ya has ganado algo Me parece a mí Mejor que peor No es la misma Ha sumado a un futbolista La causa Que es marcado Que llevaba Desde abril Sin jugar de titular Bueno Ha salido titular En un día muy complicado Para él Yo Quizá no salía Para criticarlo Ni mucho menos Al contrario Es para alabarlo Y de qué manera Por lo que ha hecho Además ha marcado el gol Bueno Este jugador Tiene que seguir sumando minutos Porque juega un ritmo Todavía que Complicado Pues La copa le va a dar También oportunidad Para ir dándole minutos A gente que seguramente Los necesite Es todo Es todo bueno En realidad Es ganar La diferencia Entre ganar y perder Luego Yo estaba recordando Los dos últimos títulos De Copa del Betis Se cimentaron En una victoria En los penaltis Uno en Alcalá De Guadaira Y en una victoria En la prórroga Otro en Talavera De la Reina Seguramente Ningún bético Estaba orgulloso Justo al acabar Esos partidos De esos pases Mira venía Talavera Y hubo una prórroga Oye Pues cómo acaban Esas historias No ocurrió No ocurrió Por supuesto La cuestión Es que la mayoría De nosotros Por no decir Que todo el mundo Excepto dejando La puerta abierta Que esto es fútbol Pues no le vemos Posibilidades De progresión En el juego Como para plantarse En un escenario Que le permita competir Esa es La pega Que le ponemos A toda la trayectoria Que pueda desarrollar El Sevilla De aquí A los próximos meses Porque es que No le vemos No le vemos Material Dicho lo cual Hoy es bueno Todo lo que ha pasado Todo es todo Sí Quique Flores Sacó una alineación En principio Con tres centrales Pero el Sevilla Durante muchos minutos Ha estado con cuatro atrás Cuatro y medio Porque Quique Salas Estaba muy abierto En la izquierda Y Pedrosa Subía metros Sí Quique Salas Como se dice ahora En fase ofensiva Era lateral puro Quique Salas Luego sí es verdad Que a veces Se cerraban tres centrales Y dos carrileros Pero bueno Con cuatro y medio Yo creo que lo ha hecho Porque al no haber Medio centro Ya ni bueno ni malo Es que no había Medio centro Ninguno Porque Soho no lo es Soho es un interior Pues yo creo que ha querido En el caso de que fuera un interior Sí Bueno no Lo es De hecho bueno Hoy no ha estado Ha estado razonablemente bien Yo lo he puesto el mejor Sí ha estado razonablemente bien Estaba yo en otro Estaba en Roilandia He visto un partido en Roilandia Entonces Al no haber Ningún medio centro Sobre el campo Yo creo que ha querido Ser un equipo Un poco asimétrico También Para darle unos metros A Sergio Ramos Que lo ha escoltado En muchas jugadas Para que Oliver Torres No estuviera tan abierto En banda Y también pudiera cerrarse Un poco con él Lo mismo que Suso En fin que Ha arropado A Soho que ha hecho El trabajo del medio centro Sin serlo Entonces por eso El Sevilla Creo que ha jugado Un poco asimétrico Hoy ¿Cómo habéis visto Entrando un poquito Más al detalle Esa jugada de la expulsión? Yo creo que es Como dice Paco Muy rigurosa Entre otras cosas Porque sería expulsión Si el futbolista Suelta el codo Y golpea la cara de Juanlu Pero es que yo eso Realmente no lo he visto No, salta con el brazo delante No lo saca Lo tiene sacado Desde el salto Muy riguroso De verdad Si yo creo que Yo estoy de acuerdo 100% con Paco Yo creo que la sobra actuación Del De los dos Del chico No, sobre todo Del Racing de Ferreros Queriendo ahí Invertir la falta Porque realiza una falta En el salto Y la quiere invertir ahí Con un teatro un poco absurdo Hace un poco el trompo Pues es lo que decide Al árbitro a echarlo Ha estado pensando Creo yo Cuando me vio Que Juanlu Se llevaba la mano a la cabeza Él se la estaba llevando Al estómago Y dijo No, la cabeza Más que el estómago Me la voy a llevar a la cabeza Para intentar Ha valorado las partes Para intentar Desde luego Ese tipo de jugada Por lo que estamos viendo Esta A mí Me parece injusta Pero es que en general Me parece injusto Como se está valorando Desde el reglamento Eso de que Si salto con el brazo No sé qué Y hay algún leve contacto Se sanciona Con tarjeta amarilla Yo en el fútbol Que he jugado mal No era así Y no pasaba nada Ahora cambia Ahora hay un protocolo Muy serio Con el golpe en la cabeza Y se protege Bueno Lo que sí de verdad Desde luego ha cambiado el partido Porque Bueno El tramo final del partido No por mi conocimiento Desde luego Sino por el conocimiento Que le supongo Y que tienen seguro Los comentaristas De Movistar Justo a raíz del empate Cristóbal Barralo El entrenador del Racing Saca al campo A su cuarteto Atacante titular O sea Ha salido Con el portero suplente Y los atacantes suplentes Y ahí Cuando Han salido Estos cuatro futbolistas Ahí el partido Olia chamusquina total Ahí Ahí sí se veía Una superioridad Del Racing de Ferrol Ante un Sevilla Que un día más Estaba sin poder hacer cambios Que también Es que es muy difícil Tener que jugar Noventa minutos Con los mismos futbolistas Porque es que No puede hacer cambios Arriba no tenía nada Yo estoy convencido Que Quique Flores Evidentemente Si tiene armas en su banquillo Mueve antes el banquillo Pero yo entiendo al entrenador Porque es que no tenía Podía cambiar un central por otro Podía poner a cuña Un defensa Para poner balones Bien, vale, perfecto Pero es un defensa Es un lateral Podía poner a Badé Un defensa Un central Podía poner a Nianzú Y de hecho lo ha puesto ¿No? Otro central Si pones a Janusak Bueno Seguramente había que proteger A Marcado Nada habituado Que tenía tarjeta Y además Nada habituado Jugar 90 minutos Claro Con un historial médico De que se lesiona al hombre Pues bueno Pues parecía razonable Efectivamente cambiarlo Aunque fuera Lo que quiero decir Paco Que está tan raquítica La plantilla Que el curso del partido No lo podía cambiar Claro Realmente el entrenador No tiene ahora mismo recursos Para decir Saco a este a ver si A ver si nada Mi carácter antigüito Y nada que ver Con los lactatos Ni ese tipo de cosas Tampoco es un drama Acaba con Sin muchos cambios Bueno El talancelotti ese Que tampoco es El último Que ha pasado por allí El hombre no cambia Si no tiene que cambiar Que hay cinco tíos frescos Y tú no tienes ninguno En el campo Vale Muy bien Lo que pasa es que Depende de que La frescura Con la calidad Lo ponen en una balance Y dice Claro No ha podido De hecho Todos los entrenadores Hacen cambios Excepto que No pueden hacerlo Excepto algunos Muy principales Hoy día en el fútbol Hoy día en el fútbol El físico tiene una importancia Fundamental Pero ya no se puede compartir 90 minutos Ya está prohibido Los lactatos Eso lo han prohibido Hombre claro Que se puede jugar No pero el equipo se resiente Si el contrario mete A cinco futbolistas frescos El equipo se resiente Y más La maratón Ya ninguno termina bien No y más porque ahora No porque son 11 Es un equipo Es un equipo de 11 Entonces si tú refrescas a tres Cambia de cierta manera Si refrescas a cinco Cambia más todavía Entonces desde que hay cinco cambios Es todavía más importante Los cambios Si pudieras hacer nueve cambios Y no haces ninguno Pues te perjudica más Cuando se podían hacer Paco cuando se podían hacer dos cambios Pues perjudicaba menos Y os digo por qué Y los que fueran más fuertes No eran menos fuertes Y os digo por qué beneficia Porque si tienes recursos en el banquillo Quitas a Rafamir Claro Quitas a Rafamir Que eso Ahora entraremos en nombres propios Que eso creo yo Que es una gran ventaja Un gran beneficio para el Sevilla Lo que pasa que no ha podido ser Otra jugada del partido ¿Quién falla en el gol del Ferrol? ¿Quién falla del Sevilla? El portero dos veces Concediendo un córner Que nunca debía haber concedido En un tiro blando a su palo Regalarlo a córner Y luego tragándose un balón Bombeado Flojito Y previsible Es tremenda La concatenación de errores De Dimitrov Marcado llega tarde para marcar Juan Luzierra Y también regular Bueno Oye Pierden un salto En el segundo palo Detrás del punto penalti Es que ahí se puede perder un salto Lo que no se puede Un portero Es tragar un balón así ¿No? Yo creo que el portero El Sevilla tiene una portería Muy flojita Paco Sí Con Dimitrov Nailan a mí me está convenciendo Que por cierto No lo sé A mí no sé si usted está convenciendo Pero no le estaba convenciendo ¿Qué significa? El misterio Nailan Esto ha pasado ya a ser El expediente X Efectivamente Eso está en la crónica Lo hemos destacado en la crónica Podemos comentar Con Dimitrov Tiene una portería Bueno Es un portero suplente De un Sevilla aceptable Dimitrov Como está demostrando Porque el hombre Pues no No es un fenómeno Pero bueno En serio Estaba pensándolo Mientras estaba ahí hablando Digo Hay que ver la cantidad De nombres propios Que han dicho los tíos Y oye Que en serio Ramón No parece ser que no ha hecho nada En esa jugada Parece ser que no es el que ha roto El que ha roto Rompe el fuera de juego Sí No sé Está echando la culpa A todo el mundo Y hay un señor allí Que no está en la línea Y que si llega a ser Quique Sala O Ñanzú Pues hubiera tenido responsabilidad Pero por lo visto No la tiene Pues sí Pues nada será otro Si no remata nadie Nada me habrá equivocado Sí hombre Claro que sí Ramos está pegado al portero Rompe el fuera de juego El fuera de juego Pero si no hay Pero si no hay intervención Espera Lucas Porque si no hay intervención Del hombre Que va a intentar rematar Sospechamos Que Dimitrov Si hubiera intervenido A bueno Claro A bien A bueno Si tiene no la primera responsabilidad Pero tiene responsabilidad En la jugada Porque estaba muy aculado Muy pegadito A su Que no Que no Que no Lo pongo en primera línea O sea Que no Que en la jugada Es además colectiva De que acaba en córner Es una mala interpretación De casi todo el equipo Que no Pero cuando empezáis a decir Nombre Como una metralleta Y no aparece Yo he dicho el portero Y no aparece Yo no he dicho Ninguna metralleta No aparece el hombre Digo Se le habrá olvidado El capítulo De la metralleta No ha comenzado Un poquito secado Con Sergio Ramos Por eso He intentado evitarlo Pero lo puedo Yo creo que mientras Sumaré No marque 30 o 40 goles En el Sevilla Vas a estar ahí Con Sergio Ramos Será Entre la facturita Sumaré Y la facturita Continúa A Sergio Ramos La temporadita Que nos queda Es menuda Venga Nombres propios Con la casa del TPV Ahorra hasta un 70% La compra de su TPV Cajón, portamonedas Impresora o papel térmico La casa del TPV Ofrece soluciones Completas para su negocio Si es usted el propietario De un comercio Y quiere cambiar El programa de gestión Se tiene que poner En manos de la casa Del TPV Porque allí Le van a dar Las mejores soluciones Llame al 955 54581 Recuerde precios Imbatibles Sin intermediarios Desde la fábrica A su comercio Yo os digo una cosa A mí me gusta Marcao A mí no Vuelvo a repetir Yo creo que Le sobra algún kilito Tiene una estampa Un poquito Tiene una estampa No muy de futbolista No está fino Desde luego Pero yo creo que En este Sevilla Marcao sería muy aprovechable Y no sé lo que va a durar Puede que ya vuelva Otra vez a la enfermería Pero a mí me parece Un central muy aprovechable Yo ya lo he dicho al principio No creo que sea el día Para la menor crítica Marcao ya Hay que ser humano Antes que nada Y el tío El paso adelante Que ha dado En las circunstancias Que los ha dado Sombrerazos Y todos callados Y todos callados Pero hombre Si me pregunta Digo que Un futbolista En ese estado Todavía Creo que le falta Mucho Para ser competitivo Y no sé si lo va a lograr Espero que sí Pero lo veo Increíblemente pesado Incapaz de sostener Una carrera A casi nadie A casi nadie ¿No te parece más aprovechable Que Nianzú? Sé que estoy poniendo El listón muy bajo Pero es que es lo que hay No, no Es que es lo que hay En la plantilla Es que es lo que hay En la plantilla Por ejemplo Mira, por ejemplo Me parece Me parece que está Por debajo Por supuesto De Sergio Ramos Que con todo Su escaso rendimiento Es el central Más fiable del Sevilla Ahora mismo No es mucho decir Pero hay que decirlo Me parece por debajo De Badé Aunque ahora está Recién salido de lesión Y me parece incluso Por debajo De un deficiente central Como Guden Todavía Marcado O sea, me parece Ahora De Nianzú Pues no sé El Nianzú Que jugó el rato este Contra el Villarreal Y se lesionó Que estaba jugando Y volvió a lesionarse Ese Nianzú Si me dijo algo Por ejemplo Ese ratito Ahora, en general Nianzú No me dice nada No, tampoco Qué pérdida de tiempo Del Sevilla Con Rafa Mir Y posiblemente también De Rafa Mir Con el Sevilla Porque él tampoco Quiere estar Pero qué partido De Rafa Mir Paco Ni aunque el rival Sea bueno Regular Malo Motivado No motivado Campo mejor Campo peor Fuera de todo Es muy gordo Lo que voy a decir Es que ha tenido Partidos peores Y hoy ha sido infame Ha sido infame Sí, sí, puede ser Pero lo ha hecho peor Ha sido capaz El hombre De hacer lo peor que hoy Hoy es un día más Si tomáramos solo La unidad de hoy Nos parecería Un muy mal jugador De fútbol Ya el criterio que tenemos Es mucho más desarrollado Y por los inputs Que nos llegan De unos entrenamientos Por lo visto Realmente lamentables En cuanto a actitud Su empecinamiento En que se quiere ir Valencia Y como él diga Y como él diga Como él diga Exactamente como él diga Y va a ser como lo diga Seguramente Pero bueno No quita que desde aquí Pues por lo menos A mí me resulte Efectivamente Bastante Difícil de encajar Que alguien haga Tampoco Para jugar en el Sevilla Y que tenga que jugar Eso Te produce Ahí Una inquietud Que ve con la de gente Que mataría Por jugar en el Sevilla Y que esté haciéndolo De delantero centro Con un 1'90 Y esa pinta tan extraordinaria Un tío que ni quiere Ni sabe Además se siente como No sé Maltratado Como si el Sevilla Le estuviera haciendo algo chungo Sí Moving Quizá este verano Este verano Porque el mercado Fue muy caótico Muy caótico Debió salir En condiciones muy ventajosas Para él Y para el Sevilla Y para el Sevilla Y al frustrarse De su operación Pensando Mendilibar Y Víctor Horta Que algo le iban a sacar De rendimiento A Rafa Mir A falta de que viniera otro mejor Y con la apuesta de Mariano Que era Como ha sido Al final Otro de ojito Se pudrió Se pudrió esa relación Y creo que no hay Inteligencia emocional Para reconstruirla Así que efectivamente Se va a marchar Y se va a marchar Como le diga Porque es insostenible Que siga Aparte está por demostrar Que alguna vez jugó bien Está por demostrar Sí, bueno La racha que tuvo en el Huesca Con España Eso que racha es Hoy me he entretenido Digo, voy a ver Dónde está Ese Ese precio Me parece que fueron 16 ¿Quién sí? Sí, sí Digo, ¿de dónde sale la explicación? Y yo creo que la única que sale Es de la mentira esta De la Sub-21 La Sub-21 Y que tiene una planta extraordinaria ¿Qué jugó el qué? ¿Qué fue eso? No, la Sub-23 Los Juegos Olímpicos Unos Juegos Olímpicos Bueno, la Juega de la Sub-21 España la Juega de la Sub-21 Sí, pero la Sub-21 Terminado el ciclo Sí Sub-23 Metió un hat-tril ahí Dijeron Además creo que lo representaba Este poderoso ¿No? El tal Méndez este ¿No? No lo sé Creo que sí Que en una fase de su vida Lo ha representado Jorge Méndez El Atlético de Madrid Hermano Hermano de Jorge Méndez No, unos intereses Se metió por medio Dijo que se metió por medio Y cuando te da cuenta Estás pagando 15 millones Por un pedazo de carne vacunada Que ponen allí Que es extraordinario Que tiene una pinta Que dices tú Oye, qué maravilla Pero futbolísticamente es De segunda red Bien O sea, controles de 4 metros Nunca está donde debe Pone cara de que no tengo culpa de nada Una cosa El remate Un balón que lo ha puesto marcado además Un balón que lo ha puesto marcado Por encima de la defensa Y ya tiró con la izquierda Un remate a uno por hora Madre mía Bien Quique Salas Bien Quique Salas Bien Sou A mí me ha gustado el partido del Sou El legado de Diego Alonso es Quique Salas Yo lo dije aquí Queridos compañeros Bueno Hay una característica del chico Que vamos a tener que empezar A decir que es así En áreas rivales Siempre Se presenta ¿Vale? Eso por un lado Dicho lo cual Creo que en un Sevilla decente Debería de ser el quinto central Pero A base de partido Porque esto es una profesión Que yo creo que se aprende Hay otras que no Yo creo que la de central Con uno 90 Más o menos que mide Un 88 Y con cuatro cosas Bien plantadas Y con unos buenos compañeros Creo que es uno de los oficios Que se puede aprender Se puede uno tapar Y llevarte 10 años Como si aquí no hubiera ocurrido nada Ojalá sea su caso Porque es de aquí No te cuesta el dinero Y fantástico Y una cuestión menos Que planteártela Creo además que va Si puede Quique va a jugar Muchísimo Con Marcado Sergio Ramos Y este chaval Creo que es lo que va a hacer Si eso le da al Sevilla Ya lo veremos Sospecho que no Juanlu El otro canterano Estuvo en En las dos jugadas claves En la expulsión Y en el gol En la definición Tiro un poco centrado De igual Entró Viene a menos Pero hoy no es un buen día Para decirlo Y yo que me alegro Que fuera Porque creo que es un futbolista Que necesita un Un clic psicológico Está Hoy Hoy ha sido Otro de esos partidos Que marcan Que están marcando Un declive Alarmante En el rendimiento De Juanlu Alarmante Lo que pasa que al final Oye Ha aparecido En las dos jugadas decisivas Del partido Expulsión provocada por él Gol marcado por él Estupendo A ver si Crece desde ahí Que es una de las formas En las que se crece En el fútbol Haciendo cosas buenas Para tu equipo Porque su partido No ha sido bueno Y tampoco Él tiene que fundamentar Por lo que le hemos visto En su trayectoria Que si es Alguna vez élite Es porque Ataque Con criterio Desde el puesto De lateral derecho Punto O sea No va a ser El lateral derecho Al que tú le puedes confiar Que te va a tener Aquello Bien controladito O no lo parece No sé si se aprende Es oficio o no No lo sé Pero desde luego Si es alguien En el fútbol Va a tener que ser Desde la proyección Ofensiva Razonable Razonable Ahora está muy tímido Porque es verdad Que le han cogido Las espaldas De manera muy grosera En los partidos En los partidos Se ha animado A atacar Cuando no debía Seguramente no Pero si se le olvida Lo que es No será nada Porque lo otro no es Bueno Por lo menos En este partido A ver si se viene Arriba Este chaval Y hablando del segundo gol Miguel Ángel Quiero añadir un nombre Habéis notado Igual han sido Estos ojos Que han de comerse a tierra Habéis notado Que en la génesis Del 1-2 Ha acelerado Yanusac Antes de ponérsela A Suso Sí, el centro de Suso Sí Pero ha acelerado Yanusac El pase a Suso Lo ha acelerado Después de Acelerar No digo sprintar Digo acelerar Apertura ¿Os habéis dado cuenta? Apertura de Yanusac Sí Repasa la jugada De la aceleración ¿Ha acelerado? De la aceleración No De que ha estado Yanusac En la jugada Sí Pues el pase a Suso Es después de una aceleración Vale, vale, vale Cuidado Es lo suficientemente raro Como para señalarlo Pues Yanusac Cierra el capítulo De nombres propios Y también casi que Cierra este podcast El Ferrol 1 Sevilla 2 Última cuestión ¿Cuánto va a durar hoy El podcast? Víctor Horta Tiene clara la idea De los fichajes ¿Sí? Juventud al poder ¿Eh? Agumé Fofaná Fofaná Musambo Fofaná quedé ahí unos pocos ¿No? Sí Fofaná, Traoré Camaraz ¿Cómo? Es decir Aníbal Meigri En el Sevilla Ha empezado ya el Ese es un futbolista Extraordinario ¿Ah sí? Extraordinario ¿Es un futbolista Fútbol internacional? No Pero lo tengo visto ¿Por qué? Porque en Francia Destacó muchísimo En divisiones inferiores Luego pasó a ¿Tú ve las divisiones inferiores? Luego sí Luego pasó a representar a Túnez Jugó el Mundial con Túnez Y también ve a Túnez Jugó bastante bien En el Mundial Jugó bastante bien Y apuntaba altísimo No sé cuál ha sido la El motivo de su estancamiento Me imagino que en el Manchester United Hoy se estanca cualquiera Pero es un futbolista Con una pinta Espectacular Espectacular Y no es muy arriesgado Profesor No es muy arriesgado Parecido a Rabiot Parecido a Rabiot Zurdo, grande, conducciones En las inferiores Rabiot luego no ha roto En lo que debería Esta política No analicemos a Rabiot Esta política es muy arriesgada Me parece a mí No, Paco A ver No parece que sea lo que pone el libro De situación de crisis No lo parece Situación de crisis Es verdad lo que pasa Que el Sevilla está muy envejecido Y además necesita plusvalía Eso está claro Pero que ahora Es inquietante Cuidado, ¿no? La apuesta Pues sí Aunque creo que estamos confundiendo Creo, ¿eh? Algunas de las incorporaciones Que son para el filial Con las que son para el primer equipo Porque el chaval este del Ayaz-B Que no juega en el Ayaz-B No creo que vaya a jugar en el Sevilla, ¿no? Ese sí Ese iría para el filial Que todavía no está hecho, ¿eh? Y luego forfana este Si no mete gol Ese es el delantero, ¿eh? ¿Cuánto tiene? 19 años No ha metido un gol en su vida Es más, el Sevilla El Sevilla no inscribe No inscribe a Issa Romero Porque está esperando al delantero Bueno Le va a dar la ficha A este delantero Que seguramente será forfana Y le va a dar la ficha Y más adelante Cuando haya hueco Pues Issa Romero Pues ya cogerá su ficha, ¿no? A lo largo del mes de enero Pero está esperando A otro delantero Que por ahora no es No es el atacante del Sevilla Bueno, yo lo que sé Es que no ha marcado gol en su vida No, no Por eso, por eso Digo, hay juventud Hay poca trayectoria Hay... Ninguno tiene, evidentemente Porque joven Algo medianamente destacable Y creo que en este Sevilla De la descomposición Me parece que es una política Arriesgada Que puede salir bien El fútbol es muy extraño, ¿eh? Por supuesto Nada está descartado, ¿no? Ya veremos, ¿no? No lo sé Igual estamos hablando De talentazos y duros Fenómenos, ¿no? No sé, pero me cuesta mucho trabajo Analizar Valga la redundancia Ese trabajo Porque es que no tienen trayectoria O sea, lo que hayan hecho En sus santas vidas Todos ellos Lo han hecho en las inferiores Volvemos a la selección Maldita selección Francesa sub-21 Que al parecer Todo lo que pasa con el rico Ganan todo Pues todos son Enri Además no ganan tanto Además no ganan tanto Bueno, ganan más en senior Ganan más en senior Ganan más en inferior Pero, maldita sea Bueno, el Betis va a traerse A un campeón de Europa Sus-18 con Francia Que es el hijo de Zidane Habitado Zidane Sí También campeón de Europa No, pero Este Agumet Que en las inferiores de Francia Juga muy poco Juga un par de partidos Con la sub-21 ¿De dónde ha jugado? Lleva tres temporadas seguidas Jugando en primera división En distintas sesiones Una en Italia Y dos en Francia No, no, jugando Una sí Una temporada sí No, no Treinta, treinta y treinta Algo así Sí, sí En la Especia primero Luego la última En el Troyes Troyes Y en medio En no sé quién Tres sesiones Que yo no he visto Ni un santo partido De este chico Pero que Este sí es un jugador Que como destacó muy joven Sí ha tenido ya El carrusel este De sesiones A varios equipos Este destacó Desde muy joven Bueno, pues ya veremos Ya veremos Vamos a ver cómo se cierra la semana La intención La intención del Sevilla Esta semana Es en darle un En fin Una velocidad adecuada Para que posiblemente El viernes veamos ya Alguna cara nueva En el equipo Ante el Alavés En partido ¿Qué le vamos a decir? Partido importantísimo Para la permanencia La clásica final Por la permanencia Tenemos que decirlo Ya en el mes de enero Efectivamente Y tanto que tenemos que decirlo Porque el Sevilla Se va a jugar mucho En ese partido ¿Cómo no? Sábado por la mañana Aquí estará Bueno, siempre Cada minuto En la web No se despeguen Porque va a ser una semana De fichajes bastante intensa Va a estar interesante Y a lo que me refiero A lo que voy Este formato El podcast De mucho deporte Vuelve a aparecer El sábado por la mañana Sevilla a la vez Casi nada